Se trata de responder a una demanda, a una inquietud de nuestros vecinos y vecinas, que es tener este espacio de nuestras ciudades compartido en las condiciones que la comunidad merece. Son fronteras que nos aunan, no que nos dividen. Y eso implica tener una vocación de trabajar en conjunto, de complementar esfuerzos. Nos enseñó también a trabajar juntos en este sentido, ¿no? La recuperación de espacios, esta famosa triple frontera, de la que hoy nos hacemos cargos todos juntos para recuperar el medio ambiente, para que las vecinas y vecinos, nuestras vecinas y vecinos que transitan por este lugar se sientan también mucho más seguros, ¿no? Y lo que nos invita a esto es a sostener este tipo de esfuerzos. Hoy es limpiar, es desmalezar, es poner el lugar en condiciones. Pero luego pensar entre todos qué obras, qué hechos de gestión podemos traer acá que le den un nuevo significado a la zona.